Porque precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada expuso su argumentación en la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social y pidió a los gremios de trabajadores no hacer marchas prematuras. El sector privado del país planteó su posición sobre la discusión ante la problemática financiera de la Caja del Seguro Social. Este proceso de convocatoria ya ha concluido en la mesa del IBM con la presentación de las propuestas de nueve grupos y estamos deliberando aquellas coincidencias que tenemos en todas las propuestas y también aquellas diferencias que existen en todas las propuestas. El primer pilar, Linda, que nosotros hemos presentado es un pilar realmente solidario y es el que incluye a aquellas personas que por una condición u otra no alcanzan el número de cuotas para recibir una pensión y esto incluye a ese grupo de panameños que no llenen esa condición. Somos el único grupo que sí se ha preocupado por aquellos que no han cumplido o no lograron llegar a esas condiciones que se requieren para recibir una pensión y una jubilación. ¿Este dinero de dónde va a comer? Ya tenemos los 120 a los 65 y tiene que ser un aporte del Estado porque también consideramos que tiene que haber un mayor aporte. Hoy es 0.5% del Producto Interno Bruto y el Estado tiene que responsabilizarse por aquellas personas que no están alcanzando la pensión y la jubilación. Los empresarios llamaron al diálogo a los grupos de trabajadores que convocan a una marcha y protesta para este jueves 17 de octubre. No es a través de cierre de calles, no es a través de huelgas, ni a través de una inestabilidad social como vamos a resolver el problema de la caja de seguro social. La forma de resolver el tema de todos los panameños es siempre el diálogo. Me parece que no se justifica y no es necesaria porque todavía no se ha llegado a ninguna propuesta. Si hubiese sido que ya se ha presentado una propuesta y tenemos una posición a la cual nos vamos a oponer, pero ahora mismo nos estamos basando simplemente en lo que se asume y lo que se lee en las redes. Están hablando de medidas paramétricas que no se han mencionado, están hablando igual de hacer aumentos, que es una paramétrica, aumento de la edad de jubilación, están hablando de aumentos en los impuestos, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuándo se ha dicho? Están hablando hasta de una privatización. Los gremios educadores que lideran la convocatoria para la marcha de este 17 de octubre a las 4 de la tarde partiendo desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República han manifestado que el mecanismo para salvar la caja de seguro social no son las medidas paramétricas, sino el sistema solidario. No le podíamos dar ya más tiempo a este problema. Tenemos una responsabilidad con las presentes y las futuras generaciones y no es quitándole a un sistema el dinero de cuentas individuales, lo que ya tienen ahorrado para cuando se vayan a jubilar y poniéndoselo a otro, ¿cómo lo vamos a resolver? Creo que tenemos como sector empleador una propuesta muy balanceada. El CONED desmintió que en su propuesta como la parte de los empleadores se contemple el aumento de la edad de jubilación, aumento de cuotas de la caja de seguro social o el incremento de impuestos. Con cámara de Raúl Villena, Linda Brand, Next Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.